Saludos mi gente, aquí Charly, bienvenidos al canal y en el día de hoy les traigo un top, pero esto es un top para ir al gym, para ir al gimnasio, para entrenar, para ejercitarte, para hacer deporte mi gente. Un top de fragancias que van a estar contigo durante esa actividad deportiva, tanto como lo es el hacer pesa, correr, bicicleta, cardio. Estas fragancias van a estar contigo. Son fragancias cítricas, algo ácidas, marinas, fragancias que van perfecto, que se activan con este tipo de actividad. Así que mi gente, espero les guste esta selección y hago esta selección porque yo mismo ya empecé el gimnasio. Vamos a ponernos ready, vamos a bajar unas libritas y vamos a meter mano. Así que estas son las fragancias que yo personalmente voy a estar llevando. Veamos. Amigos y comenzamos con la casa de Penguin y aquí les presento Penguin Premium Blend y Penguin Iconic Blend. Mi gente, dos fragancias espectaculares, perfectamente para llevar al gym, para hacer deporte, cualquier tipo de entrenamiento. Estas fragancias te van a acompañar perfectamente. La Penguin Premium Blend, una fragancia que al aplicarte esto es como si te derramaras una cubeta de hielo encima. Realmente una fragancia súper fresca, marina, cítrica. Tiene una nota de menta espectacular, alguito de maderas, pero esto es más marino, cítrico. Tiene una notita de sal ahí. Es espectacular esta fragancia. Súper refrescante. Entonces, la Iconic Blend, mi gente. Esta de Iconic Blend tiene el mismo ADN que esta, pero aquí te encuentras con maderas y nuez moscada. Una nuez moscada que endulce un poquito más la composición. Esta es como la botella. Más oscurita, pero refrescante, marina. Tiene su cítrico espectacularmente. Ambas te van a acompañar perfectamente en el gimnasio. Vas a llamar la atención porque son fragancias que huelen riquísimas, riquísimas. Proyectas moderados, no molestan a nadie, el aroma agrada. Los cumplidos que vas a recibir van a ser para bien, porque los mismos compañeros del gimnasio te van a pedir qué fragancia es la que lleva para ellos llevarla también. Real. Son fragancias estupendas. Se consiguen en los Estados Unidos por 15, 20 dólares. En Europa se consiguen también. Tengo compañeros, tengo amigos, colegas que las tienen también en sus colecciones. Y créanme, mi gente, perfectas para el gimnasio. Real. Real. Es que están brutales. Me encantan. Me encantan. Valen cada centavo. O sea, son las de Penguin. Amigos, y nos vamos con otra marina saladita y esta, esta, esta jalicorada. Y venimos con Saint Bar de la casa de Tommy Bahamas. Miren cómo llevo esto, mi gente. Una fragancia riquísima, riquísima, perfecta para ir al gimnasio, perfecta para ir al gimnasio, para hacer cualquier deporte para dominguear. Esto es una fragancia riquísima. Como dije, tiene una nota de tequila que la puedes percibir y tiene una notita de guayaba también espectacular. Almizcle, cítrico, sal marina y esas notas marinas también espectaculares. Esto viene siendo Saint Bar. Una fragancia brutal, mi gente, brutal. Performance 4, 5 horas. Son fragancias súper económicas, mi gente, te la puedes aplicar. Terminaste de entrenar, te la aplicas otra vez y olvídate. Pero esto te va a acompañar en tu entrenamiento, literal. Esto dura 4 o 5 horas. Como ya dije, un aroma riquísima. Te van a preguntar, esto huele a caribe. Esto huele a trago, a margarita. Una fragancia riquísima, mi gente. Eso es Saint Bar de Tommy Bahamas. Vamos con una cítrica, pero una cítrica hasta más no poder, ácida, espectacular. Y esa viene siendo Artesian Pure de John Barbatos, mi gente. Una fragancia. Esto es un costel de cítricos. Aquí te encuentras con clementina, mandarina, bergamota. Cítricos a más no poder. Qué rica es, bro. Tienes geranio. Te encuentras con almizcle, maderitas. Pero esto es una bomba cítrica, mi gente. Cítrica, algo ácida, pero riquísima. Esto es rico. Esto es rico, mi gente. Esta Artesian Pure, y como todos saben, John Barbatos, para mí, es de las mejores casas de diseñar. Es una calidad increíble. Tienen que probar estas fragancias. Ahora mismo están escasas. No sé ni por qué, pero están escasas. Porque no he escuchado nada de que hayan cerrado o qué sé yo, pero están bastante escasas, pero se consiguen. Y esta, riquísima. Espectacular, mi gente. Esto es una maravilla. Artesian Pure de John Barbatos. Lo que dura son unas dos, tres horas. Eso sí. Eso sí, mi gente. Dos, tres horas. Una proyección bastante notable, agradable, pero sí te va a acompañar en tu entrenamiento en el gym fácil. Terminaste, te reaplicas y vámonos. 125 ml por 30, 40 dólares. De verdad vale la pena. Artesian Pure de John Barbatos. Mi gente, y otra perfecta, pero perfecta para ir al gimnasio, viene siendo Bergamot de Comiority, mi gente. Bergamot. Una fragancia efervescente, cítrica, chispiante, que te encuentras con bergamota, que es la nota estrella aquí, clementina y mandarina. Y una parte media que te encuentras jazmín, geranio, una notita de menta también que refresca, refresca totalmente la fragancia y un fondo que el vetiver es lo que domina aquí. Un fondo bastante elegante, amaderado, pero mi gente, una fragancia chispiante, ácida, cítrica, totalmente espectacular. Una bergamota espectacular. Que la fragancia que sigue tiene un gran parecido a esta fragancia. Mi gente, esto va espectacular. Te van a preguntar qué lleva. Rica, no molesta a nadie. No molesta a nadie, mi gente. Se activa totalmente en esa actividad deportiva. En el gimnasio esto es maravilloso. Una fragancia riquísima, mi gente. Esa es Bergamot de Comiority. Mi gente, y la siguiente es la que estaba diciendo que se me parece bastante a Bergamot y esa es Acqua di Parma Bergamotto di Calabria. Esto, esto sí que son los cítricos en su máxima expresión italiana. Qué espectacular. Aquí te encuentras bergamota, pomelo, mandarina, naranja. Esto es una bomba, un costel de cítricos literalmente, pero con una calidad increíble. Te encuentras geranio. Guau. Qué cosa espectacular. Espectacular totalmente. Una bergamota aquí riquísima, jugosa. Así la puedo describir yo. Jugosa, chispiante, espectacular. ¿Qué sucede con esta fragancia? Literalmente me dura en mi piel unas dos a tres horas. Real. pero en el gimnasio esto corre de show, mi gente, de show. Esos cítricos aquí van perfectos para ese tipo de actividad, para ese tipo de deporte, para entrenar, cardio, todo, hacer pesa. Esto va perfectamente, mi gente, perfectamente y te va a acompañar en ese tiempo de entrenamiento totalmente rica. Sí, puede ser que sea un poquito alta en precio para el performance que nos da, pero está Bergamo's de Community que se me parece bastante, pero aquí pues ya te saben, estos cítricos son otra cosa, otra liga, pero realmente para entrenar esto va de show. Sería esta y otra que viene ahora pues que están un poquito altas en precio, pero esto yo me lo llevaría para mi último día de entrenamiento de la semana salgo del gym perfumado de show oliendo brutal. Así es, mi gente, esa es Bergamoto de Calabria. que les traigo y última viene siendo de la casa de Tom Ford, una fragancia que me ha gustado cada vez más y más y esa es Costa Asura. Mi gente, esto huele a eso, a costa, a mar. Una fragancia que te encuentras con maderas secas, algas marinas, cítricos, tiene una nota de incienso espectacular, tiene una parte de lavanda también. Mi gente, esto es una fragancia perfectamente para el gimnasio. Aquí vas a tener un performance brutal. Aquí llegas al gimnasio y vas a salir del gimnasio oliendo esta fragancia como si te lo hubieras recién aplicado. Esto no se va con el sudor, así porque sí. Mi gente, una fragancia riquísima, riquísima. Diría yo, es la que más proyecta de todas las que les enseñé aquí en este top, pero no molesta. Es una aroma agradable. Mientras le estés dando a pecho, lo que están dando la pierna te van a estar percibiendo literalmente, mi gente, y los que están en las trotadoras, en las bicicletas, te van a oler. Una fragancia riquísima, perfecta, perfecta para el gimnasio y una fragancia también elegante. Esto lo puedo usar para todo. Pero ¿por qué para el gimnasio? Por esa parte saladita, marina, alguito de cítrico y esas maderitas secas aquí. Una delicia, mi gente. De verdad, esta vale la pena para esos últimos días de entrenamiento que quizás te das una ducha, te perfuma y vas directo a janguear. Mi gente, esta es la que tienes que llevarte. De verdad, brutal, brutal. De verdad que esta fragancia es riquísima. Pruebenla. Así que mi gente, espero les haya gustado este top para ir al gimnasio, para hacer actividades deportivas, para todo lo que conlleve actividad física, mi gente. Así que espero les haya gustado. Suscríbanse en el canal, denle a la campanita y hasta la próxima. Peace. Saludos con la Nou выше. Saludos con la Fun